Vale, te leo Este vídeo lo hago simplemente por entretenimiento No contiene ningún fin más que ofrecer diferentes visiones dentro del mundo del skate Ya sea por edades, géneros o experiencia Lo he nombrado Skate Snaps Consiste en que yo te iré diciendo palabras de una lista Todas relacionadas con el patín A las cuales responderás con lo primero que se te ocurra Un dato divertido de esto es que nadie conoce las palabras Por eso todas las respuestas son espontáneas Para terminar, muchísimas gracias por participar en esto Espero que lo disfrutes y que te guste mucho el vídeo que vas a ver Are you ready? Ready, ready, ready Ready Spot El plazo El auditorio Diversión Amorte Colón Recoletos Cuatro volumbras Cádiz Plaza Competiz La del escombro Sí, premios El Urbans Bowl Conte El Gorille Tabla nueva Me gusta Posers Lombarders Scooters Justin Bieber Trasher Creo que realmente no existen Creo Todo el mundo Quítate la camiseta de Trasher, por favor Tabla Nomad Roja Ocho Madness almost Amor Ocho Ocho Veinticinco Skate Novia Sponsor Sí, pero... Eso igual Nike Pipa y Noah Apoyo Cero Sponsor Sueño O la gente piensa que es lo que debe hacer, o sea, es a lo que debe llegar, y es una tontería Policía Denuncias Callaos Zetas, dejarme patinar No me gusta Asco Cervos Un ídolo o una ídola Nora Naya Houston Ángel Mi amigo Chris Cout Leticia Bufoni Eran Jaws Nora Concelos Cera Casera Gringard Wax En que me paso mucho con ella Casera Wax Da, cera y plicera Grim Es que es femenino Nora Concelos Marisa Dalsanto Unión Bien Sororidad A tope Mola Futuro Truco Tres Flip 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 Hulk Flip Dolphin Flip O Sobit Sobit es mi favorito No le dis pingel Silicona Zapatilla A favor Ayuda para los zapatos Chino Zapatillas Para los zapatos Una zapatilla Scooters Amigos Asco Pousers Asesinato Niños Daño Amigos Amigos Pero que no sean Niños pequeños Colegas Viajes Magba Bilbao Skate Barcelona Low cost Con amigos A tope con skate Primo Carlos Mamá Rimo Hostia Putada Dolor Putada Dolor Odio Ah pues hostia Game of Skate Diversión Diversión con amigos Osillito Divertido La mejor forma de calentar Divertido Oldes Hobbits Lesiones Odio Tiempo de descanso también Heavis Malas Dolor Muy mala El hombro dislocado Esquince de tobilla Una mierda Amigos Skaters Disfrutar Patín Gorile Muchos Necesarios Quedada para ripar Familia Skateboarding Diversión Estreo de vida De fuego Mayor hobby Pero es que no se Sabría que decir Amor Vida Amor Todo Pues ahí lo tienes Era esto Ya está Me has puesto muy nerviosa Tío Joder Durante todo el rato ¿Qué me estás contando? A ver No sabía que tiene alguna Pero bueno Pero te lo juro Es que me pongo muy nerviosa ¿A que no ha sido tan difícil? No, no Está muy bien Está guay En verdad Estas cosas están chulas Muchísimas gracias Por participar Espero que el vídeo Cuando salga Te guste Gracias a ti Por llamarme Y por avisarme Perfecto bro Paso buena tarde Un abrazo Y nada Que se salga del estudio Gracias Seguro que te sale genial Ojalá Sería gracioso Igualmente Luego Cuídate mucho Un abrazo Lo siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!